hola amigos que tal están bienvenidos bienvenidas de nuevo a este canal bien a muchos de ustedes les habrá pasado que en ocasiones les desaparece el icono de bluetooth que les aparece siempre aquí en la parte de la derecha junto con estos iconos al lado de la batería de la señal wifi por ejemplo de la aplicación de microsoft on drive etcétera etcétera sabéis que a veces tenemos aquí colocado nuestro icono azulito de bluetooth y por sin motivo aparente pues entendemos el ordenador y no nos aparece aquí el icono pero evidentemente si tenemos todas las opciones de bluetooth habilitadas pero queremos que nos aparezca aquí este icono bien aquí arriba os aparecerá una tarjetita que os va a dirigir a un vídeo que hice hace un tiempo en el cual podéis solucionar todos los problemas relacionados con el bluetooth que presenta por ejemplo que no que vuestro equipo tiene bluetooth y no lo detecta con este vídeo que que aparece aquí con esta tarjeta que vaya a poder solucionar este problema bien vamos a centrarnos en habilitar esa ese icono de bluetooth nosotros nos vamos a ir a la configuración vamos a darle un clic a la configuración y no vamos a ir a los dispositivos y verificamos que tenemos nuestro bluetooth activado pero no nos aparece el icono lo tenemos aquí tenemos todas las opciones de bluetooth funcionando perfectamente y lo que queremos es habilitar el icono simplemente lo que tenéis que hacer es dirigirnos a esta opción fíjense qué fácil es pero a veces no encontramos la solución a esta opción que dice más opciones de bluetooth le damos un clic y aquí os aparece la opción que dice mostrar el icono de bluetooth en el área en el área de notificación simplemente activamos la casilla la activamos y ahora muy importante tenemos que darle a esta opción que dice aplicar y si le damos a aceptar como veis ya nos aparece aquí abajo vamos a cerrar ya tenemos aquí abajo nuestro nuestro icono del dispositivo bluetooth habilitado es muy sencillo a veces pues se deshabilita por un motivo por otro y así de fácil es habilitarlo como digo no olvidéis si tenéis un problema más serio de bluetooth que nos detecte vuestro equipo como digo aquí arriba aparecerá esta tarjetita que os va a dirigir al al vídeo en el cual vais a solucionar todos los problemas relacionados con bluetooth bien amigos espero les haya gustado este sencillo y vídeo tutorial en el día de hoy si es así manita arriba suscríbase al canal como siempre les digo y sin nada más que añadir me despido hasta los próximos vídeos tutoriales chao amigos adiós